El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hoy viernes para Morelia temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 32 grados, cielo mayormente despejado y probabilidad de lluvia ligera por la tarde y noche. Por problemas de inseguridad, casi 2.000 niños de las 40 escuelas de todos los niveles que hay en Chinicuila, Michoacán, tienen más de 15 días sin clases. A pesar de la problemática de inseguridad que prácticamente ha paralizado al municipio durante los últimos ocho días, Chinicuila no ha decretado toque de queda, pero sus habitantes se guardan en sus viviendas a las 10 de la noche. A ocho días de que surgió en Chinicuila, Michoacán, el grupo de autodefensa, sus integrantes aseguran que no dejarán las armas hasta que se recupere la paz de la que gozaba el municipio antes de la incursión del crimen organizado. Con armas que han registrado ante la Sedena, los habitantes de este municipio ubicado al sur del estado trabajan en coordinación con las fuerzas federales para recuperar espacios que les permitan vivir tranquilamente. El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Alberto Reyes Baca, destituyó de su cargo al subdirector del Instituto Estatal de Formación Policial, Lorenzo Toto Cruz, por presuntos actos de abuso de autoridad en contra de tres cadetes de la institución que ya se quejaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El secretario anunció que para frenar estos excesos se aplicarán exámenes psicológicos al personal. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Reyes Baca, informó que ya están identificados dos de los tres hombres asesinados durante un enfrentamiento en Chinicuila, Michoacán. Reiteró que el origen de la violencia en el municipio es el narcotráfico y la disputa del territorio entre grupos delictivos. El alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, instale un mando militar en el municipio para abatir la violencia que prevalece en la región. El edil priista cumplió 34 días sin poder ingresar a la alcaldía por la oposición de grupos antagónicos a él. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, respondió que ya realizó el trámite y que se espera el apoyo federal. Con el fin de ofrecer educación a más de 50 jóvenes de Queréndaro de bajos recursos económicos, este viernes se firmó un convenio ante la Universidad Virtual de Michoacán y ese municipio. El rector de la Univim, Juan Manuel Ayala, afirmó que vía internet se apoya a los aspirantes. Este viernes clausuró el curso de formación policial para Policía Municipal. Los 86 cadetes egresados se capacitaron durante tres meses. Provenían de 19 municipios como Aquila, Ciudad Hidalgo y Nocupétaro. Padres de familia de alumnos de nivel básico en Morelia avalan la aplicación de la prueba enlace, porque permite identificar las fortalezas y debilidades del proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Los paterfamilias aceptan el derecho de los docentes a manifestar su desacuerdo con la evaluación, pero condenan los métodos utilizados.